Comenzamos a poner unas flores, tenemos unas florecitas comestibles. La cuarta edición, que ya estamos más que convencidos de que es algo que está consolidado, y bueno, pues tratamos de sacar a la calle todos los establecimientos, tanto de Andorra como de las comarcas ambas dos, de Andorra, Sierra de Arcos y Bajo Martín, que vengan a dar a conocer sus productos que tienen en sus establecimientos y den a conocer también los productos agroalimentarios que tenemos en nuestra zona, que son productos agroalimentarios de primerísima calidad y muchas veces no se dejan ver y lo que tratamos es consumir nuestros propios alimentos, que es en lo que consiste promocionar nuestros alimentos. Lo primero a deciros es que estoy súper encantado de estar ahí, eso por supuesto. Y vamos a ver cómo preparamos unas tapas que a la vez es un plato de alta cocina. Vamos a reinventar, pero también es una tapa de alta cocina. Vamos a hacer o un plato de alta cocina reinventado en tapa, o una tapa en reinventar el plato. Y es un aguacate, y con un aguacate y unas anchoas ya verás lo que vamos a hacer. Pues básicamente lo que ofrecemos es el jamón y el lomo de cerdo de nominación de origen de Teruel. Sí, no, bastante gente. Yo creo que este año va a haber más gente. El tiempo acompaña y la gente le gusta salir y tapear y bien, de momento muy bien. Tenemos una carpa de actividades, tenemos este año el tema de Masterchef, tenemos música en directo todas las noches y al fin y al cabo hay que hacer una pequeña fiesta, que la gente esté ambientada, que sea algo que la gente disfrute y por ello estamos, que es la base fundamental. No te quepa duda que ni en esta tierra ni en Europa entera. Es que no me cabe duda de mis cualidades, por eso estoy aquí y por eso he entrado donde he entrado. He pasado muchos castings, ya sé de qué va esto y el caso es que no se pongan nerviosos aquí las 10 personas que van a preparar la tapa. Es muy importante dar a conocer los productos de la tierra, es muy importante. Porque la gente, a veces no todo el mundo conoce, pues incluso gente de Teruel, que el jamón de Teruel prácticamente no lo conoce. O sea, el jamón de denominación de origen me refiero. Yo estoy súper encantado, ya te digo. A mí es lo que, todo lo que sea relacionado con la comida, a mí me encanta. Todo, todo. Desde unas croquetas hasta la comida vanguardista. A mí todo, toda la cocina me encanta. Y todos los eventos culinarios, si fuese de otra cosa a lo mejor no, pero todo lo culinario a mí me encanta. Domingo por la tarde me vienes a buscar y vamos a perder el tiempo un rato. Volvemos a bajar a la cantina, el novio de la hermana de Lucía. Estaba con un tío que le hacía sufrir y vino con los ojos de fracaso total, con ganas de llorar, con ganas de dejarlo todo.